Gracias a Dios por el triunfo, por la oportunidad, por lo que se nos está dando. Bueno, no comenzamos como queríamos, ni como la gente creería, pero bueno, aquí estamos. Como tú lo dices, ya normalmente borramos los cuatro puntos que teníamos abajo y bueno, aquí estamos para pelear. Me gustó mucho la actitud, la predisposición. Sí, el equipo demostró que quiso levantar, luchó, trabajó y yo creo que lo ganamos bien. Estoy muy contento por eso, porque eso es lo que queríamos recuperar. Siempre lo dije y se los dije a ellos, queríamos recuperar esa esencia de innovativos, de un equipo luchador, trabajador. Y esto lo iremos construyendo con la confianza que vayamos ganando. Yo creo que hoy, después del arranque que tuvimos, es primordial eso. Así que me quedo en todo sentido con la actitud, porque en todo momento demostraron que quisieron sacar esto adelante. Y eso tiene, obviamente, una importancia vital para nosotros, más en la situación actual. Por sobre todas las cosas, siempre se ha gustado, sí, creo yo, a nivel, nosotros a la interna juzgamos algo distinto. Tenemos que ser muy autocríticos nosotros y queremos seguir creciendo, pero hoy me quedo muy contento con lo que el equipo va a hacer, lo combativo que fue. Cuando pudimos jugar, jugamos, teníamos que estar en lucha y en disputa, entramos en disputa. Cuando teníamos que ponernos en despliegue también lo hicimos y eso fue interesante, eso fue muy productivo. Y eso nos deja a nosotros buenas sensaciones. Así que estoy convencido que este equipo va a ir creciendo, va a seguir creciendo. Hoy era importante por todo ganar, no por lo que se decía, la verdad.